Muchos piensan de que teniendo VIH ya no puede, no. Siempre hay que hablar con la verdad, siempre hay que hablar con la verdad. Si tú conoces a un chavo o las mujeres, las que son mujeres, los hombres, pues siempre tienes que hablarle con la verdad. Si tu pareja te quiere, te va a aceptar tal como eres. Entonces yo cuando me enteré de lo que yo tenía en el 2000, yo me recuperé 5 meses y me fui yo a buscar a Culiacán, apoyo y ayuda. Yo conocí a un chavío, tenía 15 años el plebe. Y no, y no, y no, y no, yo no quería y yo le dije. Y hasta ahorita, hasta la fecha, él ha sido mi pareja. Él sabe lo que yo tengo, él siempre ha sido ha sido negativo, negativo, negativo. ¿Por qué? Porque llevamos una vida normal, como usted dice, cuidando y usando preservativo.